Muy buenas familia y bienvenidos de nuevo al canal. En este vídeo voy a hablar sobre Coinbase, uno de los mayores exchanges de criptomonedas del mundo. Vamos a ver porque hay ciertos rumores, noticias de que es posible que estén a punto de quebrar. Vamos a ver si todo esto es real, que podría pasar con nuestras criptomonedas. Y antes de comenzar con el vídeo, si quieres apoyar al canal, suscríbete, dale like, activa la campanita. Te he dejado el link de la comunidad privada de Telegram, donde os paso señales de criptos en Spot y Futuros, hago análisis técnico diario del mercado, directos con la comunidad, también accedemos a preventas privadas. Y dicho todo esto, comenzamos con el vídeo. En esta imagen que estáis viendo a continuación tenemos los exchanges más grandes del mundo en cuanto a volumen en 24 horas en Spot. Aquí no contamos futuros, simplemente en Spot. Tenemos en primer lugar a Binance, en segundo FTX y en tercer lugar se encuentra Coinbase. Con lo que podéis ver que básicamente es uno de los exchanges más grandes a nivel mundial. De hecho, en estos momentos se encuentra en la tercera posición, pero está muy cerquita de encontrarse en la segunda. Bueno, aquí tenéis todos los exchanges que hay disponibles y el dinero que mueve cada uno de ellos. ¿Y por qué están surgiendo todos estos rumores en este caso? De que puede llegar a quebrar, de que se puede liar la cosa bastante fuerte. Pues todo esto ocurrió en un tuit que comunicaron hace algo de tiempo. Realmente fue hace 2-3 meses aproximadamente, en el que dijeron que si el día de mañana Coinbase llegase a quebrar, pues básicamente tenemos esta noticia donde nos dicen que el 10 de mayo, 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 ¿vale? Es que ya no sé ni hablar últimamente. En situaciones de quiebra, las autoridades federales se encargan de intervenir la empresa para cumplimentar sus obligaciones de deuda. Y en caso de ir a juicio, el juzgado podría determinar el uso de los fondos depositados por los clientes como parte de los bienes disponibles para la solvencia de las deudas del grupo. Según explicó Brian Armstrong, que es el CEO de Coinbase. Esto quiere decir básicamente que si tú tienes depositado dinero dentro de Coinbase y el día de mañana pues llegan a quebrar o lo que sea, pues pueden utilizar tus criptomonedas para poder pagar en este caso la deuda que tienen, ¿vale? Por lo que de aquí es cuando empezó a surgir todo el tema de, uy, que se está liando bastante con Coinbase, ¿vale? Y luego ya tuvimos ciertos, ciertas noticias como por ejemplo que Coinbase despide al 18% de los empleados y ya piensan en un nuevo cripto invierno. Todo esto tampoco, tampoco le deis tanto bombo al tema de los despidos porque empresas mucho más grandes que Coinbase, como por ejemplo Apple, Tesla, Microsoft, Google, o empresas muy grandes, tecnológicas muy grandes, ya están despidiendo a gente. De hecho, ya están ralentizando bastante las contrataciones, por lo que en estos momentos es totalmente normal y comprensible que estén despidiendo a gente, sobre todo si las criptos están yendo para abajo. Porque, para los que no lo sepáis, Coinbase cotiza en la bolsa, Coinbase cotiza en el SP500, ¿vale? Y en este caso, el problema que tiene es que como cotiza con el SP500, y es una empresa que en este caso, cada uno de nosotros podemos tener acciones de Coinbase, no como ocurre con Binance u otros exchanges privados, en este caso que no cotizan en bolsa, pues tenemos el principal problema de que si el mercado se está yendo para abajo, Coinbase va a sufrir bastante. De hecho, podéis ver que desde el lanzamiento que tuvo, donde sus acciones llegaron a cotizar prácticamente a 430 dólares, en estos momentos están cotizando a 75 dólares, lo que supone una caída de un 82% aproximadamente. Pero este rally lo ha tenido este último día, de hecho Coinbase ha estado cotizando aproximadamente entre 50 y 60 dólares, o sea que la acción de Coinbase ha subido prácticamente en dos días gracias a la subida de Bitcoin, hasta los 75 dólares desde aproximadamente los 50, lo que supone una subida de 25 dólares por acción, que es una auténtica barbaridad. Pero el problema es que en estos momentos se está encontrando con una resistencia bastante importante, ¿vale? Y todo esto os lo digo básicamente para que sepáis cómo está en estos momentos Coinbase, ¿vale? Por lo que es importante también entender que si las criptos bajan, Coinbase va a sufrir bastante, porque depende plenamente de ellas, ¿vale? Y luego, obviamente, hemos tenido otras noticias, como por ejemplo que Coinbase se despide de Coinbase Pro, que era la plataforma que utilizaba este exchange para el intercambio de criptomonedas para usuarios avanzados. De hecho, también tenemos otra noticia donde Coinbase había invertido, no sé si eran 6.000 millones o 600 millones, claro, la diferencia es bastante grande, pero no sé si fueron 600 millones en una plataforma de NFTs que en estos momentos tiene en volumen en 24 horas, pues no sé si eran 3 Ethereum, 4 Ethereum, que supone más o menos unos 5.000 dólares aproximadamente en volumen de 24 horas, por lo tanto ha sido una inversión bastante mala, ¿vale? Y también hemos tenido otros rumores, en este caso, que obviamente se han verificado, que Coinbase ha cancelado el programa de afiliados en Estados Unidos, donde, pues en este caso, si traías a unos amigos, pues te daban, no sé si eran 40 o 50 dólares aproximadamente, si cumplían unos requisitos, que era, pues meter dinero en el exchange, comprar criptomonedas, llegar a un volumen, en este caso no sé si era de 100 o 200 dólares en comprando criptomonedas, y se ve que lo han cancelado completamente, ¿vale? En este caso también Coinbase asegura que no tiene ningún problema de liquidez, por lo que, dando así un poco mi opinión personal, yo personalmente, como podéis ver en esta imagen, esta es mi cuenta de Coinbase, yo tenía, pues aproximadamente unos 8.000 euros cuando Coinbase llegó, bueno, perdón, cuando las criptos llegaron a ese máximo histórico, yo tenía cierto dinero en Coinbase, lo he ido retirando, de hecho, podéis ver que desde este momento he estado vendiendo bastantes criptomonedas, ¿vale? Y en este momento solo tengo 1,5 Ethereum, que de hecho no puedo ni vender, porque están generando ingresos pasivos con el staking de Ethereum 2.0, por lo que yo estoy completamente jodido si el día de mañana Coinbase quiebra, ¿vale? En este caso, también os quiero comentar, ¿vale? Así dando un poco mi opinión al respecto, tampoco quiero que sea un vídeo muy largo, ¿vale? Por lo que, siempre que tengas dinero en un exchange, entiende, entiende que ese dinero no es tuyo, ¿vale? Si el día de mañana cualquier exchange, cualquier banco español, o donde tengas tu dinero, Revolut, PayPal o lo que sea quiebra, muy posiblemente ya no tengas acceso a ese dinero, por lo que yo te recomiendo en este caso tenerlo en un ledger, tenerlo en una wallet fría, incluso llevarlo a Metamask, a Trash Wallet, a alguna cartera de criptos que no tenga nada, nada que ver, en este caso, con un exchange centralizado, ¿vale? Tampoco os estoy diciendo que un exchange descentralizado sea la solución, ¿vale? Por lo que también habéis visto que muchos de ellos también están teniendo varios problemas, hackeos y demás. Yo en ningún momento te voy a decir que quites tu Ethereum de Coinbase y lo metas en Uniswap, porque tampoco me parece una decisión racional, ¿vale? La mejor opción en este caso es que tengas tu dinero en una wallet fría, te olvides completamente de ella, tengas obviamente tu llave, tus keys guardadas en un papel en tu casa y no pierdas esa hoja, no la dejes en un correo electrónico, en la nube, no lo dejes en tu iPhone, en un correo, en una foto o lo que sea, porque probablemente te vayan a hackear, te lo vayan a quitar o en algún momento puedas perderlo, ¿vale? Y en este caso, yo no sé si Coinbase el día de mañana va a quebrar. De hecho, siempre que pienso estas cosas digo, no, no creo que pase, pero joder, mirad lo que ha pasado con Luna, mirad lo que ha pasado con Celsius, mirad lo que ha pasado con Three Arrows Capital. Aquí en España hay un exchange que se llama Together, que también acaba de quebrar y no está dando el dinero a la gente. De hecho, hay otro exchange español que está ofreciendo a la gente que se vaya a su exchange y les dan un poquito de dinero. Entonces, me gustaría deciros que no va a quebrar y que en ningún momento va a haber ningún tipo de problema con Coinbase, pero no lo sé, no lo sé. Si el día de mañana Bitcoin baja a 10.000, a 5.000 incluso, o tenemos realmente un cripto invierno, yo no sé dónde podrá estar Coinbase el día de mañana, porque de hecho, tienen unas comisiones bastante altas en su exchange. No se pueden operar futuros en su exchange. Es un coñazo meter dinero en su exchange. De hecho, a mí me han bloqueado varias tarjetas de crédito. No sé por qué. Nunca he podido volver a comprar en Coinbase, porque tengo, lo que os digo, un problema con la tarjeta. Me la han cancelado varias veces. Ahora me piden también que verifique mi identidad, que verifique mi dirección de casa. Entonces, yo no sé si el día de mañana tendremos algún tipo de problema con Coinbase. Yo os recomiendo en este caso, tanto, bueno, tampoco os voy a decir vender USDC y vender vuestras criptos de Coinbase, pero sí que tengáis un poco de cuidado y que vayáis mirando noticias. Y de hecho, hay una página de Reddit donde hay ciertos rumores de Coinbase, ¿vale? Bueno, no la podéis ver en este caso, porque me pide que quite el adblock. Bueno, ya parece que está yendo. Pero os digo todo esto porque sí que es verdad que hay ciertos problemas en este caso con el exchange. Yo he leído bastante de estos textacos y he visto bastantes problemas de gente intentando retirar dinero de Coinbase, diciéndoles que hay varios problemas y demás. Por lo que, si tú tienes una cantidad considerable de dinero en Coinbase, verifica si puedes retirar ese dinero, si no tienes problemas o lo que sea, ¿vale? Así que nada, chicos. Yo, en general, es lo que os recomiendo, ¿vale? Moverlo todo a una wallet fría, ¿vale? Hasta que ya sabéis que cualquier exchange centralizado tiene el poder sobre vuestras criptos. Así que tened mucho cuidado con todo este tipo de noticias. Sobre todo, vigilad de cerca lo que ocurre con Coinbase, cómo cotiza en bolsa, le está yendo bien, le está yendo mal. Porque al final, el día de mañana, podemos tener ciertos problemas al retirar de nuestro dinero. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, dejadle un pedazo de me gusta y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!